Bacalao Bacalao No vengas con pugilatos Que tu vienes cada rato Pidiéndome una peseta Te conozco Bacalao Conmigo tu no te metas Te conozco Bacalao Trates de persuadirme Siempre que te veo me dices Pana estoy arrancao Conmigo tu no te metas Te conozco Estas alao Tengo que cerrar las puertas Y ventanas de mi casa Cuando te veo caminar Y pegadito la pasas Que muchacho Tan incordio Que tipo mas agarrao Tienes y hasta cansado Te conozco Bacalao Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Eh, te conozco bacalao, te conozco esta salao, salao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado En la parada 25 se ha montado un bacalao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Hay un bacalao, dos bacalao, tres bacalao, cuatro bacalao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Eh, cuando yo te veo me dice, vete con la moña a otro lado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Ay, te cuidao, que te cuidao, que allá viene el bacalao, salao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Patacum, cutum, cutum, bacalao, patacum, cum, 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 cuntas salao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Es que esa ropa que tú tienes es prestarte tu puñado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Eh, tú no tienes ni un billete y siempre estás anotado Es lo tuyo, chico, suéltame ya Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Ay, te cuidao, mi bacalao, que te van a llevar a rentado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Siempre anotado el bacalao, siempre arrebatado y siempre pelado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Es que ya con tanto cuento, ya tú me tienes cansado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Ay, dale bacalao, toma bacalao, viene el bacalao Cuidado bacalao, tanado Si te conozco bacalao, hazlo, chico, su de would Me encantaiv帆 couldalao, tanped a zinc Y casa de gran especial, aunque venga disfrazado Gracias por ver el video.